en una sepultura de asnos y serás arrastrado lejos, fuera de las puertas de Jerusalén. ¡Fuera de aquí! ¡Impostor, fuera! ¡Falso profeta! ¡Guardias, quiten a este maldito de mi vista! ¡Escucha lo que estoy diciendo, Eliakim! ¡Acepta las palabras del Señor! ¡Acepta las palabras del Señor, Eliakim! ¡Es tu última oportunidad! ¡Muy pronto será demasiado tarde, Eliakim! ¡Escucha lo que estoy diciendo! ¡Acepta las palabras del Señor! ¡Eliakim, tal vez si tú... ¡Basta! ¡Ni una palabra más! ¡Déjame en paz! ¡Ya no quiero escuchar nada! ¡Salgan! Y cuando llegué a casa, después de que las encontré en la calle, ahí estaba mi marido, de vuelta en casa. Todo lo que le pido a la reina del cielo, me lo concede. Y además, aprendo a hacer nuevas recetas de pastel. Helga, amiga mía, deberías concentrarte más en la fe de nuestro único Dios. ¡Ay, amiga mía! ¡Los dioses son buenos! ¡Cuántos más, mejor! ¡Así ellos no están sobrecargados! Pero vamos a cambiar de tema. ¡Qué bueno! Dana y Rebeca aprendieron a tejer. Ustedes van a poder abrir un negocio dentro de poco. ¿No es así? Con tres tejedoras en casa. Eso puede rendir varios lingotes de cobre. Lo importante es que las niñas están desarrollando sus habilidades. Y Johanna... Johanna es un amor de persona, Helga. Muy generosa al transmitir sus conocimientos, ¿no crees? Yo creo que ya aprendí. Por la forma en que lo haces, lo dudo. Por lo sordo que eres, dudo que hayas entendido las explicaciones. Niños, yo creo que ustedes deberían interesarse por otras actividades. ¿No saben que tejer es tarea para mujeres? Claro que lo sé. No sabes nada. Sí, lo sé. ¿Qué te pasa? ¿Te quieres casar conmigo, Rebeca? Estás muy jovencito, Nicolau. No debes tener prisa. Mira, seguramente encontrarás una buena señorita y de tu edad para casarte. Yo no soy un niño, ya soy un hombre. ¡Qué tontería! Hombre, qué gracioso. Sí, soy un hombre. Más que ustedes dos, que no saben nada. ¿Qué significa eso? Somos visitas. No se pueden comportar de esa forma, peleando en la casa de otros. ¿Y en la casa se puede, madre? Ya vámonos. Yo no puedo ni platicar con una amiga, con estos niños cerca. Yo no sé cómo Selva logra hacer las labores de la casa con estos niños en sus talones todo el tiempo. Vámonos, vámonos. Aún tenemos que pasar a la calle del comercio. Si se comportan, les compro una golosina. ¿Está bien? Sí, ya vámonos. Shalom. Shalom. Si te doy un beso, ¿te irás? Vamos, hijo, deja a Rebeca en paz. Shalom. Shalom. Ay, Nicolau, es tan lindo. Qué pena que sea tan joven. Va a pasar un mes sin lavarse la cara. La señora Elga es muy graciosa, madre. Yo no sé qué sería de ella sin ayuda de Selva. ¿Y Joanna? ¿Saben de ella? Joanna fue a hacer entrega de tejidos y después le iba a llevar pan a Sher al campo. Pero ella debe estar regresando. Está bien. Iré a hacer mis cosas. Madre, padre, no lo van a creer. Ay, qué susto, hijo. ¿Qué sucede? Yo pienso que es una buena noticia. Voy a pedir a Joanna el matrimonio. Quiero saber si bendicen nuestra unión. Ay, qué alegría, hijo. Es una excelente noticia. Sí, ¿verdad? Nos hace muy feliz su matrimonio. ¿No es así, Uriel? Sí, estoy muy feliz, hijo. Pero... Pero usted no parece muy satisfecho. No te preocupes por mi hijo. Es la lluvia que no llega. Pero pronto todo estará bien. Yo le voy a encontrar, Zack. No tardo. Nuestro niño ya se convirtió en hombre. Pronto se casará. Por favor, señor Shane. Deténgase ya. Vas a matarlo. Cura las heridas. Y prepara sus cosas. Zack viaja conmigo mañana. ¿Viajar? No, señor. No estaré en condiciones de... No pedí tu opinión. Haz lo que te ordené. Mi niño. Mi niño, mi niño. A veces... Tengo ganas de matar a mi padre. No digas eso. No digas eso. No lo digas. No lo digas. ¿Qué noticia tan maravillosa, Johanna? Asher finalmente reconoció el amor que siente por ti. Yo misma puedo creer tanta felicidad. ¿Cuál es el motivo de tanta fiesta? Asher se le declaró madre. Va a pedir la mano de Johanna en matrimonio. Qué bueno, Johanna. Asher es un muchacho muy trabajador. Será un excelente esposo. Estoy tan feliz por ti. Y yo... Yo lo amo. Yo lo amo mucho, señora Elana. Siempre lo amaste, pero él nunca se daba cuenta. Hasta que finalmente ese cabeza hueca despertó. Y como me recibieron en su casa, yo... Me gustaría saber si Asher puede venir aquí a pedir mi mano al señor Rabina. ¡Claro que puede! ¡Claro que puede! Mañana haré algunos bocadillos. Deberíamos hacer una fiesta. Sí, con baile y música. Yo no sé cómo agradecer. Me emociona ver cómo disfrutan mi felicidad. Ay, la novia ya está llorando. ¡Por alegría! Tú sabes que eres una hija para mí, ¿no es verdad? Tu matrimonio será bendecido. Y ustedes serán muy, muy, muy felices. ¡Aww! 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 ¡Shalom! ¡Shalom! Vine a ver a Zack, pasé al taller, pero no estaba. Tu amigo no está bien. ¿Qué pasó? Tuvo una discusión con su padre. El señor Shain se enfureció y... Será mejor que te vayas. Si su padre vuelve y te encuentra aquí, no le va a gustar. Tienes razón. Cuídelo bien y dígale que le dejo un abrazo. Y que tenga una buena noticia. Yo le digo. Pero, ¿cuál es la buena noticia? ¿Puedo saber? Le pedí a Johanna matrimonio. ¿Cómo? Y aceptó. ¡Ah! ¡Shalom! ¡Shalom! Y felicidades. Gracias. ¡Felicidades! ¡Ay, mi señor! ¡Ay, mi señor! ¡Dale fuerzas a mi muchacho! Para que lo soporte también. ¡Para que lo soporte también! ¡Gracias! Estaba buscándote. Tenemos órdenes del rey. Prepárate para partir al final del día a Jerusalén. Tenemos una misión que cumplir. Sí, señor. Llevaremos una tropa con nuestros mejores soldados. Entonces, ¿tomaremos definitivamente Judá? Aún espero las últimas órdenes del rey. ¿Hay algo que te preocupe, soldado? ¿No? No, claro que no, señor. Entonces, cuando estés listo, búscame. No debemos perder tiempo. ¿Puedo llamar a una sierva para hacer eso, mi reina? No es necesario, Espenaz. Adoro cuidar las flores, las plantas. Y me siento inspirada hoy. Estoy tan feliz de que mi marido se liberara de aquel tormento. Es un alivio para todo, Soberana. Daniel trajo alegría y paz de vuelta al palacio. De hecho, es un hombre especial que tiene relaciones poderosas con su dios. Estoy segura de que Daniel, o mejor dicho, Baltasar, fue enviado a nosotros por el gran Marduk. Ciertamente. Desearía que ese hebreo me librara de mis preocupaciones con Nitocris. No creo que su dios sea tan poderoso, señora. Nitocris no crece. Sigue madura, infantil. No sé qué más hacer para que se comporte como una princesa. No se desanime, Soberana. Le pediré al sacerdote veroso que haga ofrendas a Ishtar en favor de Nitocris. Gracias, Espenaz. Ahora ayúdame a escoger algunas esposas para el rey para esta noche. Quiero que mi marido tenga todos los sagrados que merece. Todas aquí. Esta noche, las escogigas tendrán la honra de servirle al rey. Pero qué manos tan suaves. Me gustan las mujeres bravas y bonitas. Y yo odio a los hombres feos y pobres. ¿Qué piensas? ¿Que vas a encontrar un príncipe aquí? Ponte en tu lugar. Mi lugar es de pie y viéndote a ti y a toda esa gentuza inclinándose ante mí. ¿Estás bien? Solo estaré bien cuando salga de este lugar. No soporto más esta vida. No voy a terminar como una de esas mujeres ni como Shakshak. No lo haré. Espera. Yo no entiendo. ¿Recién acabas de llegar y vas a viajar nuevamente? Necesito comprar material. Disculpa por insistir, pero por favor, no lleves a Shak contigo. Él necesita... Él necesita enderezarse. Y deja de proteger a estos niños. O van a acabar siendo débiles, como señoritas. Yo sé lo que estoy haciendo. Shak va conmigo y se acabó. Ya se me quitó el apetito. ¿No es lo que querían? ¿No puedo comer tranquilo? ¿No? ¿No puedo comer tranquilo? Quiero trabajar mucho para juntar lo que sea necesario y darle una vida digna a mi esposa. Ya eres tan trabajador, hijo. Estoy segura que lograrás proveer a tu futura familia. Sí. De eso no tengo miedo. Mi mayor miedo es pedir la mano de Johanna. Es que nunca lo hice antes. No te preocupes. La familia que abrazó a Johanna es tan querida. Todos de buen corazón. No debes temer al señor Sadok y al señor Rabina. Estarán complacidos con esa unión. También lo creo. Pero me pongo nervioso aún así. Hace tanto tiempo que no te veía sonriendo, hijo. Es una bendición para los padres ver a su hijo feliz. ¿No es así, Uriel? Claro. Es todo lo que más bendigo. La alegría de mi familia. Y de hoy en adelante me verán sonriendo siempre. Quiero cambiar por Johanna. Quiero vencer esa tristeza que cargo en mí. ¿Y Zack? ¿Cómo reaccionó con la noticia? Yo no pude hablar con él. Creo que discutió con su padre. Jaime es muy severo con sus hijos. Por lo que Salfa me dijo, Zack debió llevarse una tunda de aquellas. Es triste que Zack encare tanta violencia dentro de su casa. Mañana regreso a ver cómo está. No. Quiero decir, creo que es mejor que no te metas. ¿Cómo dices, padre? No quiero que frecuentes la casa de Shaim. ¿Pero por qué, Uriel? Él y Zack siempre han sido amigos. No quiero que Asher frecuente la casa de un padre que explota a sus propios hijos. Y ahora que te vas a casar, es mejor que te alejes de esa gente. ¿Qué tiene mi padre? No lo tomes a mal. Él debe estar preocupado por tu matrimonio. No es fácil darnos cuenta que envejecemos, que nuestros hijos son adultos y recorren sus propios caminos. Pero yo no los voy a abandonar. Joana y yo vamos a vivir aquí. Sí, no hay problema, claro. ¿A mí? Me encantaría. Sabes cuánto me agrada a ella. Estaríamos todos juntos y felices. Voy a preparar tu mejor ropa para ir a la casa del señor Rabina. Mañana es un gran día, madre. Pediré la mano de mi amada. Gracias a los dioses, este misterio fue resuelto. Es tan bueno verte bien, mi soberano. Por el favorito de Nebo. Preparé una sorpresa para ti. Después de tanta preocupación, es importante que te relajes profundamente. ¿Sorpresa? Adoro tus sorpresas. Amitis eres preciosa. La mejor esposa que un rey podría tener. Lo sé. Diviértete y vuelve a mí, mi amor. No, por favor, no. Llévense el oro, llévense el oro. Soy un hombre rico. Lo mataste. ¡Papá! Papá, por favor, hable conmigo. Él está muerto. ¿Qué va a hacer de mí? No te preocupes. No voy a dejar que sufras por la muerte de tu padre. Gracias por la ayuda. Ahora le harás compañía. ¿Haciendo compras a esta hora, Zamurramat? No te había visto. Al viejo no le gusta que sus mozas trabajen en la calle. Tienes que atender a los clientes aquí en la Casa de la Luna. Solo fui a tomar aire. Este lugar me sofoca. Lo sé. Ahora el viejo te castigará. No será así. No lo necesito más ni a este agujero. ¿No lo necesitas? Dime cómo lo lograste. Muéstrame el camino de la salvación. La diosa me ayudó. Zamurramat me honró. Mañana muy temprano me voy de aquí para siempre. Ayer, entra, por favor. Shalom. Shalom. Vine a hablar con Zac. ¿Él no está? Él fue a un viaje de negocios con su padre. No lo sabía. Fue una decisión repentina de Shaim. Salieron cuando nació el sol. Está triste. ¿No sabes estar sin tu amigo? Se van a acabar casando. Ustedes los basta de eso. No tiene ninguna gracia. Será un viaje corto. En pocos días podrán conversar. Buen día para todos. Con permiso. Shalom. 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 La verdad es que nuestro padre no tiene tiempo para nosotros. No nos conoce. Acepta todas las consideraciones que la reina hace sobre nosotros. Cualquier rey tiene responsabilidades más grandes que preocuparse por sus hijos. ¿Te estás quejando sin razón? Yo no quiero la atención de él. Quiero que deje de pensar que soy inmadura, que me traten como una persona adulta. Entonces, compórtate como tal. Si me permiten una breve intromisión... No. Sí. A los soberanos les preocupa que sean dignas de asumir sus responsabilidades. ¿Y yo no me hago cargo? Cuido mi belleza con ahínco. Siempre uso las mejores joyas, telas, perfumes... Lo que realmente se espera de las princesas es que se casen y tengan nobles para el reino. ¿Estás queriendo reducir mi posición para ser una... Mitó, Cris. ¿Una paridora? En ese punto concuerdo con mi hermana. ¿Crees que solo para eso servimos? Perdónenme. Me expresé mal. No solo es para eso. Lo que quiero decir es que el matrimonio es una... Tienes toda la razón. ¿La tengo? Si fuera una mujer casada, tal vez me respetarían más. Ya sé qué hacer. Mitó, Cris, vuelve aquí. ¿Ves lo que provocas? ¿Yo? ¿Qué será lo que pretende hacer? Solo espero que no sea una más de sus locuras. Sacerdote. Fue Ishtar quien lo puso en mi camino. ¿Cómo está, princesa? Muy animada. Pero antes que nada, quiero decirle que me hace muy feliz que no atravesara los nueve portales. Muchas gracias, Mitó, Cris. También me siento aliviado por poder retardar ese momento. Sería muy difícil sustituirlo, Veroso. Pero gracias a Marduk, usted sigue vivo para servirme. Con placer. Necesito un consejo. Dígame. Me quiero casar. ¿Usted tiene idea de qué noble podría escoger para que tenga la honra de desposarme? La elección no me parece más natural y obvia. ¿Quién? Nabonido. Su padre fue gobernador de la ciudad de Babilonia y administrador al servicio del rey. Mi padre no debió renunciar a matar a los sabios y usted debió ser el primero. Nabonido. ¿Cómo osa pensar que ese tonto está a la altura de ser mi esposo? Calma, princesa. Déjeme explicarle. ¿Ustedes son compatibles como el sol y la luna? Si la conozco bien, y creo que la conozco, no va a querer un marido que le diga qué hacer, ¿no es así? Entonces, Nabonido es perfecto. Estaría siempre a sus pies bajo sus órdenes. El matrimonio debe traer beneficios a la princesa y al reino. Piense con serenidad mi consejo. Tengo que irme. Me están esperando. Con permiso, princesa. Si prefiere, podemos hablar después. ¿Será? El registro de los granos almacenados y de los tributos. Gracias, es todo por ahora. Gracias. Con que ahí está mi amigo Baltasar. ¿Te distraigo? Para nada, Aspenas. No me tardo. Solo vine para saber cómo te está yendo en tu nueva función. Pensé que el sacerdote iba a designar una sala solo para ti. Veroso la ofreció, pero yo prefiero trabajar aquí. No quiero estar aislado. Prefiero ser accesible. Que vengan a mí sin temor. No hay un mejor lugar que este, donde están almacenados tantos conocimientos. Tienes razón. En tu primer día como gobernador, ya no sorprendes. Tu gesto será bien visto por todos los nobles y príncipes de la provincia. Solo el sacerdote me parece un tanto temeroso, por más que exprese mi respeto por él. No te preocupes. Veroso tiene un pecho lleno de orgullo. Él no puede negar que tu Dios es poderoso, así como que eres el hombre correcto para esta función. Solo espero no decepcionarlo. Señor Aspenas, ¿vino a auxiliarnos en nuestro primer día? No podría. No entiendo esos asuntos. Mis conocimientos se resumen a la hospitalidad del palacio. Solo vine hasta aquí a desearles suerte. Pero ya los dejo en paz. Hasta luego, Aspenas. ¿Son los registros de la ciudad? Mucho que leer, por lo visto. Ánimo, Mesac. Ánimo. Administrar un reino de este porte es tarea de pocos. Pero somos capaces, mis amigos. Vamos a hacer a esta ciudad que ya es afortunada florecer aún más en nuestras manos. Dijeron que me buscaba. Sí, señor. Mi nombre es Nana, hija de Cicero. Fui al templo a presentarme con usted y me dijeron que lo encontraría aquí. Recibí el mensaje de tu padre diciendo que vendría contigo. ¿Dónde está? Desafortunadamente no pudo venir. Tenía negocios urgentes que tratar en Ur. Entiendo. ¿Qué? Gracias, Pete. Disculpa la interrupción. Me imagino que debe estar muy ocupado. Entonces, tú eres Nana. Sí, señor. Y de Cicero. Es una pena que no pudiera venir. Mi padre quería compartir este momento tan importante para mí. Calculo, ¿cuán triste debes estar con su ausencia? Mucho. Es realmente una lástima que él no esté conmigo. Tal vez podemos esperar a que regrese para estimular tu entrada al templo. ¿Qué dices? A él no le gustaría. Mi padre sabe lo ansiosa que estoy por dedicar mi vida a los dioses. Convertirme en sacerdotisa. ¿Y desde cuándo tienes ese deseo? Desde pequeña. Fui criada y educada para ese momento. Me preparé mucho. Me doy cuenta que te preparaste. Hasta compraste ropa nueva. Me quería presentar bien. Impresionarlo. Me está impresionando muchísimo. No te imaginas cuándo. Qué bueno. Estaba nerviosa y con miedo de no agradarle. ¿Nerviosa? ¿Por no agradarme? ¿O por algún otro motivo? Disculpe, sacerdote. No entendí. Sí, tu nerviosismo. Tal vez sea porque mataste o mandaste matar a Nana y a su padre Cícero. Hice un examen. Yo soy una hija de Cícero. ¡Basta, señorita! Su farsa termina aquí. El guardia que viste hablando conmigo me acaba de informar que esta mañana los cuerpos de Nana y Cícero fueron encontrados en la ciudad. Entonces, ¿vas a decirme quién eres o llamo a los guardias para que te lleven? Yo no recuerdo cuál es el castigo en el Código de Hammurabi. Para todos los crímenes que parece has cometido, pero... ¡No me entregué! ¡Por favor, se lo imploro! ¿Quién eres tú, dilo? No abuses de mi paciencia. Mataste o mandaste matar a Nana y a su padre Cícero. No maté a nadie. Entonces mandaste matar. ¡Confiesa! Los dioses... Los dioses pusieron la oportunidad en mi camino. Estaba caminando en la calle cuando de repente escuché gritos. Me escondí, tenía miedo. Escuché a Cícero pedirle a los ladrones que no le hicieran daño a su hija. Él la traía al templo. Sería sacerdotisa. Pero mataron a los dos y huyeron. Salí de mi escondite y fui hacia ellos. Quería ayudar. Pero cuando llegué, su padre ya estaba muerto. Y ella agonizando. ¿Tú no buscaste ayuda para salvarla? Iba a ir por ayuda. Pero Nana tomó mi mano. Ella tomó mi mano y me hizo un pedido. Si podría cumplir su último deseo. Me dijo su nombre y prácticamente me imploró para que tomara su lugar y sirviera a los dioses. Nana te pidió que crearas esta farsa. Fue el último deseo de ella. Es verdad, doy mi palabra. Mire, ella quería que le entregara todo a usted y le fuera eternamente fiel. Si me acepta en el templo, seré tan fiel a usted como a los dioses. Lo prometo. Tu nombre. Zamurramat. Créame, sacerdote. Fue la diosa que me trajo hasta usted. Está escrito en las estrellas. Yo pensé que había sido Marduk e Ishtar. Ellos pusieron la oportunidad en mi camino. Así como Nana, mi sueño siempre fue ser sacerdotisa. Mi lugar está aquí. Anda, hijo. Sé valiente. Señor Rabina, me gustaría pedirle, en ausencia del padre de Johanna, su mano en matrimonio. ¿Qué dices, muchacho? Su, su mano. La mano de Johanna en matrimonio. Yo creo que estás muy equivocado, mi querido Asher. Creo que es más adecuado que hables con mi padre Sadok, el anciano de la familia. Claro, claro. Discúlpeme. Sacerdote, si usted me permite que... Un momento. Antes que prosigas, necesito que me respondas una pregunta. ¿Tú la amas? Sí, señor. Mucho. Johanna, ¿tú amas a este muchacho? Sí, mucho. ¿Puedes continuar? Señor Sadok, me... me gustaría mucho... Solo una cosa más. ¿Estás dispuesto a cuidarla, a tratarla con respeto y cariño, y proveer el sustento de Johanna y de los hijos que tendrán? Sí, sí, claro. Yo... yo ayudo en el rebaño, pero voy a trabajar más. Basta, padre. Vamos a dejar de atormentar al pobre Asher. Den rápido el consentimiento y vamos a celebrar. Está bien. Está concedida la mano de la señorita. Felicidades, querido amigo. Muchas felicidades. Gracias, matriz. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tú despertando así? No fue nada. Duerme. Duerme. ¿Cómo que no fue nada? ¡Entre! No dejes que entre. Cámbiate rápido y ven. ¿Por qué? Enviados de Nabucodonosor están ocupando el salón del trono. Ustedes no pueden hablar fuera del cuarto. Son muy lindas las flores que cultiva tu madre. Sí. Después de que llueva se pondrán más bonitas. ¿Como nuestro amor? ¿Qué pasa? Mi padre esperaba que estuviera más feliz por la lluvia, pero continúa tenso, preocupado. ¿Será... tendrá algo que ver conmigo? ¿No aprueba nuestro matrimonio? No, 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 no. Claro que lo aprueba. Debe ser porque las cabras aún no se recuperan de los daños de la sequía. Sí. Todos estaban afligidos. Pero por fortuna las cisternas están llenas otra vez. ¿Te das cuenta? Ahora que estamos juntos todo saldrá bien. Estoy segura que sí. Yo te amo. Yo también te amo. Claro que es una sorpresa, Nitocris. Tú nunca expresaste tu deseo de casarte. ¿Tú lo amas? Nabonido está enamorado de mí. El hecho de ser tan inteligente para reconocer mis cualidades ya me hace admirarlo. Su padre fue hombre de confianza de usted, ¿no es así? Lo fue, Nitocris. Nabonido es del linaje noble. Me parece muy adecuado para desposarte. Escuchó, madre. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Muy segura. Lo pensé mucho. Consultaron las estrellas y el hígado de un carnero y el sacerdote veroso me garantizó que es un matrimonio prometedor. Ella tiene que casarse y Nabonido es una buena elección. Muchas gracias, padre. ¿Puedo hablar con Nabonido? ¿Aún no hablas con el muchacho? ¿Quién decide soy yo? ¿Y si él no quiere? Nabonido hace lo que quiero. Tengo que irme. Por Marto. ¿Cómo es que Nitocris puede ser así? No te preocupes. Tal vez ella se tranquilice un poco después de la boda. Vamos a revisar de nuevo esa cuenta, Sadrake. Por tercera vez, sabes bien que no hay error. ¿Seguro que no te confundiste? Me confundo con muchas cosas, no con números. Pues sí, pero algo no está cuadrando en el almacén de los granos. Al constar en las reservas encuentro el doble, pero los almacenes están por la mitad. No se pudo acabar tan pronto. Es verdad, y Mesac no pasó por ahí. No es momento de bromas, así no terminaremos nunca. Mis cuentas son correctas. Los números no mienten como las personas. Si debemos encontrar a los mentirosos, hay que estar seguros de estos cálculos. Está bien. Voy a verificar nuevamente. Baltasar, disculpen por interrumpir. ¿Qué pasa, príncipe? Necesitaba avisarles. Mi padre mandó a Ariok en una misión sigilosa hace días. No era de mi conocimiento, pero mi madre me lo dijo. ¿De qué se trata? Él mandó a Ariok a Jerusalén y dijo que le daría una lección al reino de Judá. y ustedes saben que las lecciones de mi padre pueden ser devastadoras. Lección. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Y entonces, ¿qué vinieron a hacer aquí? Sí. ¿Traen algún mensaje de su rey? Sí. Pero antes que lo transmita, ¿puede llamar a su hijo? El príncipe heredero. También nos gustaría ver a la reina de Judá. ¿Qué quieren con mi hijo y con mi esposa? ¿Qué pretenden hacer con mi familia? ¡Madre! 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 ¡Ay, no puedo creer que no pueda dormir en paz! ¿Qué sucede ahora? Babilonios en el palacio. ¿Trajeron mis encargos? Señora, será mejor que se levante y se vista. Hágalo pronto, madre. ¿Llamará a la reina de Judá y al príncipe heredero o tendré que pedirle a uno de mis soldados que los traiga hasta aquí? ¿Qué está pasando? ¿Usted es la reina de Judá? Sí, lo soy. ¿Y el muchacho es el heredero del trono? Padre, ¿qué es lo que quieren? Pareces preocupado, jovencito. No hay motivo para eso. Solo traigo una invitación del gran Abucono dosor a ti y a tu madre. El favorito de Nebo insiste que visiten la gloriosa Babilonia. Agradecemos la generosidad de Nabucodonosor, pero no está en mis planes hacer ningún viaje. ¿Quién sabe en alguna otra ocasión? Señora, no creo que sea una eliminación pasiva para que usted pueda rechazar. Mi estimado general, envíe nuestro agradecimiento a Nabucodonosor, pero enfrentamos diversos problemas aquí que nos impiden dejar el reino en este momento. No, 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 no. ¡Vamos! 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 Realmente, el reino de Judá tiene problemas, es innegable. Venimos justamente a resolver tales cuestiones. ¡Salvajes! ¿Cómo se atreven a atacarnos allí? ¡Vengan a los dos! ¡Vengan a los dos! ¡Vuéltenme! ¡Vuéltenme! ¡Dejen a mi hijo en paz! ¡Vuéltenme!